Muy buenas apasionados de los videojuegos, soy Alberto Blanco desarrollador en Cosmic Works. Hoy empezamos la preproducción de nuestra novela visual, vamos a explicaros qué pasos vamos a seguir, vamos a entender un poquito mejor cómo funciona la preproducción y por qué es tan importante dedicar más tiempo del que se suele dedicar a esta fase. Sin más dilación, ¡comenzamos! Lo primero para aquella gente que no tenga muy claro qué es lo que estamos haciendo en este canal, porque estamos tan tarados y tan locos para hacer una novela visual, bueno pues lo que estamos haciendo es un juego con todos vosotros para celebrar los más de 100 suscriptores que tenemos en el canal. Decidimos una novela visual por muchas razones y la primera de ellas es que en este canal queremos hacer y enseñar cómo se desarrollan videojuegos en su más amplia gama, en su más amplio espectro. Eso incluye la narrativa que cada vez está tomando más peso en los videojuegos actuales, con lo cual tenéis que conocer cómo se crea un guión y cómo se estructura dentro de un videojuego. Así que la novela visual es perfecto para ello, porque además tiene el resto de elementos que tienen los videojuegos. Tiene gráficos, tiene sonido, tiene programación y tiene como hemos dicho narrativa. Pero para empezar a hacer cualquier desarrollo es muy importante saber qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ver ese vídeo donde explicamos las fases y los pasos que se siguen al crear un videojuego. Si no lo viste la semana pasada pues ya sabes tienes que ir a verlo ahora mismo. Si no pues continúa viendo el vídeo que empezamos con la preproducción ahora mismo. Como ya hablamos el inicio de la preproducción es valorando ideas de proyectos. Normalmente cuando creamos un videojuego tenemos muchas ideas, no tenemos solo una idea. Podemos decir bueno pues quiero hacer tengo esta idea para un videojuego de plataformas o para un juego de deportes o para un juego de aventuras o para un shooter o para un juego de rol o para un... los géneros son muchos y seguro seguro que las ideas que tenéis son muchas y muy buenas. Pero entre tantas ideas hay que decidirse y decantarse solo por una porque no podemos hacer tantos juegos a la vez. Me gustaría saber que me pusierais en los comentarios qué género es el que más os gustaría ver en otro próximo curso o en otro próximo tutorial cuando hagamos algún videojuego. ¿Qué género os gustaría ver? ¿Os gustaría ver a lo mejor plataforma? ¿Os gustaría ver una aventura gráfica? ¿Os gustaría ver algo de deportes? ¿Un arcade quizá? Hazmelo saber en los comentarios. Además tenemos que saber cuál es el mejor proyecto que podemos crear en ese momento determinado en el que estemos trabajando para crear ese videojuego. No es lo mismo disponer de mucho tiempo que de menos tiempo o disponer de muchos recursos económicos que menos o disponer de mucha gente trabajando o estar tú solo. Hay muchas variantes que pueden hacer que un videojuego sea más adecuado para una fecha que para otra. Así que vamos a estudiar por qué se eligen y cómo hemos elegido nosotros este proyecto. Nosotros ya hicimos una novela visual. Fue la primera que creamos como Cosmic Works y fue para una Game Jam. Fue una novela visual chiquitita pero a mí me pareció un ejemplo muy bueno de juego que podía utilizar en este canal para enseñarnos a todos vosotros cómo se crea un videojuego desde todas las fases y todas las facetas de la creación de videojuegos. Así que la novela visual para mí era perfecto porque es un proyecto abarcable, es relativamente pequeño y que puedo explicar muy bien todas las fases y cómo hago todas las cosas cuando creo un videojuego. Así que vosotros tenéis que estudiar qué juegos queréis crear, cuáles son las posibilidades que tenéis y analizar muy bien si sois capaces de hacerlo, si necesitáis dinero, si necesitáis gente o si podéis hacerlo vosotros mismos. Cuánto tiempo os va a tardar y cuánto tiempo creéis que al final el proyecto se alargará añadiendo desarrollo y test. También por supuesto no olvidaros de la campaña de marketing que se empieza desde el principio. Nosotros como hemos dicho ya hemos elegido que va a ser una novela visual, ya tengo más o menos decidido qué es lo que voy a hacer. Bien pues continuamos con la siguiente fase. Una vez sabemos qué juego vamos a crear tenemos que empezar a plasmarlo en un documento, el GDD. ¿Recordáis que es un GDD? Es el Game Design Document. Es el documento donde vamos a escribir todo, todo, absolutamente todo lo que va a tener el juego. Cualquier mensaje que queramos transmitir a programadores, a músicos, a dibujantes, a modeladores 3D, animadores, a cualquier persona que vaya a trabajar en el proyecto tiene que estar incluida en el GDD. Si no sabes qué es un GDD y quieres tener alguna plantilla gratuita, tenemos un vídeo aquí para repasar qué es un GDD y cómo se crea. Es súper importante y lo tengo que dejar muy muy claro, súper importante que esta fase de la preproducción le dediquéis mucho tiempo y mucho esfuerzo porque la mayoría de los problemas que vais a encontrar después se pueden solucionar si está bien diseñado el juego. Así que vamos a dedicar mucho tiempo en crear nuestro GDD, en establecer todas las ideas, en saber plasmar qué mensaje queremos transmitir al jugador, qué sensaciones que vamos a necesitar, cuánto tiempo vamos a necesitar, cómo se va a realizar todo el proceso de desarrollo. Cuanto más tiempo le dediquemos a esta fase del desarrollo, menos problemas nos vamos a encontrar en el futuro, te lo puedo asegurar. Para el GDD de este proyecto de esta novela visual voy a utilizar la plantilla de una sola hoja que compartimos en el vídeo en el que hablamos sobre los documentos de diseño. Podéis utilizar si queréis en la plantilla que es más amplia sin problema ninguno, de hecho es más que recomendable porque vais a poder añadir mucho más detalle a vuestro juego, pero a mí de momento me sirve con esa plantilla cortita porque es un proyecto corto, es un proyecto asequible en un corto periodo de tiempo de desarrollo y no voy a necesitar mucho más. Así que os dejo el GDD como lo estoy creando para que lo analicéis y podéis utilizarlo si tenéis dudas. Este es el GDD que estoy utilizando para crear esta novela visual, de momento el proyecto no tiene nombre y esto es lo que de momento voy a revelaros sobre el juego. Voy a intentar mantener toda la información secreta posible para que os podáis ir sorprendiendo con la creación del juego y en la medida de lo posible voy a intentar no desvelar tanto el guión como los giros de la trama, los personajes, etcétera, etcétera para que cuando esté el juego completo lo juguéis y os cause la sensación que quiero que os cause. Si conocéis de antemano todo lo que va a ocurrir y os destripo el juego pues no tiene mucha gracia y no voy a conseguir lo que quiero conseguir. Así que os voy a mantener de momento en vilo con ese secretito voy a ver si soy capaz de en próximos vídeos seguir manteniendo el secreto guardado. Para crear el videojuego vamos a utilizar Rempy. Es una aplicación que se utiliza exclusivamente para crear videojuegos de estilo novela visual. Está escrito el lenguaje que se utiliza para escribir los videojuegos es Python o más bien una modificación de Python. Es un lenguaje de programación de muy alto nivel es decir es muy sencillo todo el mundo va a poder crear su juego. No le tengáis miedo a la programación porque precisamente hemos elegido también esta herramienta porque el lenguaje que utiliza es tan fácil y tan sencillo que cualquiera de vosotros aunque no tenga ni idea de programación va a ser capaz de hacer su videojuego. Otra cosa es la parte gráfica. La parte gráfica es muy importante en este tipo de géneros. Va a tener un peso muy importante porque es lo que más va a ocupar la pantalla. En este caso yo soy tremendamente horrible con los gráficos. O sea no sé cómo voy a solventar la parte gráfica del juego. Voy a intentar engañar a alguien para que me haga los gráficos porque si los hiciera yo apaga y vámonos. Además como habéis visto en el GDD también la música y el sonido va a tener su parte importante en la creación de la atmósfera. También tengo que apoyarme en alguien porque o bien puedo buscar la música de manera gratuita en internet que os dejaré abajo enlaces para que podáis encontrar música y sonidos de manera gratuita y sobre todo de libre distribución. Es decir que la podéis utilizar gratuitamente en vuestros proyectos tanto si son comerciales como si no. Utilizaremos o bien esas herramientas o bien le diremos a nuestro músico del estudio que nos crea algo chulo que ya veréis que es un auténtico máquina con la música. Vamos a terminar aquí el vídeo de hoy con la preproducción de nuestra novedad visual. Quiero que empecéis a trabajar vosotros vuestras propias ideas. Vamos a dejaros un tiempo prudencial para que asimileis el contenido del vídeo anterior y de éste y podáis empezar a crear vuestros GDDs. No vamos a hacerlo corriendo. Quiero que os salga bien, que empecéis a darle a vuestra cabeza y que cuando nosotros publiquemos el siguiente vídeo, cuando empecemos a desarrollar nuestra novedad visual, vosotros ya tengáis vuestro GDD creado o vuestras ideas más o menos claras para que no tengáis que hacerlo todo corriendo y deprisa. Queremos que el juego, el que hagáis vosotros, salga bien y lo vamos a hacer con calma. Así que tenéis tiempo, empezad desde hoy a crear vuestro GDD para que cuando lleguemos al siguiente vídeo y empecemos el desarrollo lo tengáis listo. Y recuerda que si no te quieres perder cómo creamos nuestra novela visual, te gusta el desarrollo de videojuegos y quieres saber más, suscríbete al canal, activa y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestro contenido para que no te pierdas nada. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos.